¿Y si temió por su puesto de trabajo en caso de no aplaudirle? Miguel Ángel, de verdad es que os digo lo que sucedió. O sea, que es que hay que entender el contexto, la situación, el centro, el foco desbordado. No tiene otro sentido. A mí no diría que creerme que claro que me preocupa mi puesto de trabajo, por supuesto. Pero yo estoy acostumbrado a que se me cuestione y se me eche o se me cese. Por muchos motivos, ¿no? Pero el claro es los resultados. Hablemos de fútbol. Insisto, pido una y mil veces. Perdón porque me equivoqué, porque fue un error humano, insisto. En una situación de máxima tensión y de máxima presión. Fustigarme no voy a hacerlo. Os quiero mucho ir y perdonadme, pero no voy a hacerlo. Pero quiero que entendáis lo que os estoy diciendo, que lo entendéis seguro. ¿Que estaréis de acuerdo? No. ¿Que a otros estarán de acuerdo? Sí. ¿Que a uno les convence? Sí. ¿Que a otros no? Que me parece muy bien que estamos en un país libre para poder decidir lo que me gusta y no. Pero os estoy contando mi verdad. Vamos por el centro, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. En directo en la cadena SER, en carrusel deportivo, Javier Israez, de la cadena SER. A mí lo que no... O sea, entiendo su explicación. No me cuadran los tiempos. No me cuadran los tiempos. Desde que usted aplaude el discurso de Luis Rubiales, hasta que hoy usted comparece ha pasado una semana. Entiendo el arrepentimiento espontáneo, pero desde que usted, insisto, aplaude, al día siguiente el comunicado, coincide con la FIFA, al siguiente día, con tanto Meana, que habla usted con presidente de las territoriales, sus nuevos jefes, y pasan cuatro días más, y el mismo día que se da la lista, aunque no sea el mismo momento, sí es la misma sala donde se va una lista de convocados. ¿Por qué ha dilatado tanto el tiempo? ¿Y por qué no salió ese mismo día, a la media hora, a la hora, para decir me he equivocado, lo siento? Ese arrepentimiento espontáneo es el que yo no entiendo, porque parece que lo ha dilatado en función de lo que iba aconteciendo. He dicho antes que este es mi espacio. Aquí me siento cómodo. Aquí, delante de los jugadores, cuando nos venimos aquí, digo siempre verdades, siempre digo. Aquí, insisto, me siento cómodo. Entendía que este era el espacio donde tenía que dar explicaciones. Hay gente que seguramente también alabará que haya demorado, dilatado en el tiempo, para dar esta explicación, o hablar de lo que estamos hablando. Pero yo quería hablar de aquí. Esta es mi casa. Este es mi espacio. Soy seleccionador nacional. Sí, sí, de acuerdo. Pero yo entendía que tenía que ser aquí. Y creo que mi disculpa, mi perdón, creo que es sincero. Creo que es sincero. Que lo digo, no, creo desde el convencimiento. Me gustaría que ustedes también lo pensaran así. Hola, buenas. Luis, el aislado Moñino del país. Ha dicho que le cuesta que le cuestionen sus valores, pero entiendo que también entienda que con el aplauso se cuestionaran. Y quería preguntarle, cuando usted aplaude, porque no hace nada más que Luis Luis Vidal les dijo, el feminismo, el falso feminismo en España es una lacra, o sea, no escuché la frase, no sabía lo que estaba diciendo el presidente, o porque la sensación que dio del aplauso, es que usted aplaudió por miedo. Aplaudí. Yo creo que queda claro, tanto en el comunicado como ahora, y en los que me conocen, insisto, por mis actos, es que es el mejor aval que tengo. Yo siempre estoy al lado de la igualdad y del respeto, lo he dicho. Y además, también decía, hacía una reflexión, pero que tengo que mejorar, por supuesto, que hay que seguir trabajando en materia de igualdad. Hoy hemos mejorado con respecto a diez años, y seguiremos haciéndolo. Pero, evidentemente, todos tenemos que mejorar, todos, no seríamos cínicos, todos. Y yo, por supuesto que sí, pero déjame, concededme, el derecho a equivocarme, como cualquier ser humano, cualquier persona, y también a rectificar. Por supuesto, le he dicho, si esto, yo tuviera posibilidad de echar el tiempo atrás, y lo dije, no me reconocía ya cuando ya vi horas después cómo me había comportado, si yo tuviera la posibilidad de echar el tiempo atrás, te garantizo que no actuaría igual.